Buenas tardes, saludos Resulta ser que ya nos tocó cargar, entonces vamos a cargar ¡Suscríbete al canal! 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 está flojo esto, ya están los protectores esta no me dio aquí entonces la cadena la voy a pasar por debajo esta no me dio aquí 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 y esta no me dio aquí y como le ves con esto que sobra no me dio aquí y 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 aquí encima luego la banda por encima para que la apriete las dos y eso sería todo por hoy porque los quieren enlonado no se lo quieren tanto saca fuera pero que si lo pide el cliente pues hay que enlonar listo se quedó ya con esto lo vemos que no 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 se moja el chuchu quien saluda yo me voy un traguito y jugas pues son más pendientes todos para delante